Perfecto, en eso quedamos. Listo, ¿no? No, gracias a ti. Listo. Qué manera de complicar las cosas, ¿eh? Buen día, joven Mike. Hola, Yuli, ¿cómo estás? La señora Francesca me dijo que... Sí, a eso vengo. Pase, está en su casa. Gracias. Aquí tienes tu vueltito. Gracias, don Gilberto. Así que Peter se puso de nuevo el uniforme. Dice que hay un montón de cosas que hacer en la casa, pero él ya no está en edad. Él ha sido siempre muy dedicado en su trabajo. ¿No le puedes decir que lo deje de hacer así nomás? Lo sé, pero me da miedo que se lastime. Él es muy precavido. ¿Sabrá cuidarse? Ojalá, don Gilberto. Bueno, lo dejo. Voy a ver qué está haciendo. Sigue nomás. Ay, Yulisita. Señor Peter. Señor Peter, ¿cómo se le ocurre? Se ha podido caer. Yo sé lo que hago. Mejor deme el segundo piso a mí. Es que todo está cochino y eso me desespera, ¿entiendes? Pero señor Peter, yo no veo que todo esté cochino. No, a mí no me digas nada. ¡Gilberto! ¡Amigo! ¡Qué bueno verte por acá! Gracias. Necesito estas cosas para la limpieza. A ver, a ver, a ver. ¿Oye? ¿Piensas limpiar la casa de cabo a rabo? Eso mismo. ¡Qué bueno verte con tu uniforme también! Aunque ya nadie quiere que lo use porque dicen que ya estuve muy viejo para trabajar. Bueno, creo que lo hacen para protegerte porque tú has estado muy mal. Mientras más me separen de mi trabajo, más viejo me siento. ¿Y? ¿Sucede algo? Es el señor Peter. ¿Qué pasa con él? No, no, no. No ha pasado nada. Todavía. Sí, señora. Insisten en hacer todo en la casa, incluyendo las tareas peligrosas. Sí, sí. Hace un rato lo vi trepado en el balcón de la señora Vitalicia. ¿Qué? ¿Dónde está? Peter, ¿qué haces ahí? Madame, ¿qué tal? No la sentí llegar. Estoy bailando y limpiando el techo porque tiene telaraña. Baja de ahí inmediatamente. Quiero que me dé un ataque. Pero, Madame, ahorita termino. Señor Peter, baje. Señor Peter, baje, por favor. ¿Qué pasa con él? ¿Pero qué te sucede, Peter? Quedamos en que ibas a descansar. Madame, entiéndame. Me siento un inútil. Peter, yo sé que la inactividad te fastidia, pero no puedes exponer tu salud. Pero es que... Déjame hablar. Que sea la última vez que te veo parado en la escalera o que me entere que te subiste a la baranda del balcón. Esa Julie es una cuseta. Es que tengo que hacer algo, algo. Si no, me muero, me muero. Te encargarás de mantener el jardín. Pero el jardín lo arreglo en un par de horas. ¿Y el resto del día qué hago? Servirme mi coñá e informarme lo que pasa en las nuevas lomas. Quiere que sea su jardinero vigía. Un paso delante de todos. Y durante las tardes tomaremos el té para que puedas contármelo acontecido. Así será, madame. Seré sus ojos y oídos. En general, todo dentro de lo normal en el barrio, madame. Gracias por la información, Peter. ¿Y usted cómo pasó su día? Tuve un exabrupto con Alesia en el restaurante. Peter, te juro que no entiendo cómo chicas tan instruidas como ella o Fernanda pueden fijarse en un González. Parece ser el destino de todas las mujeres que viven con usted, madame. No digas eso, Peter. ¿Y qué va a hacer con Alesia? No lo sé. No quiero que se sienta presionada. Tampoco quiero meterme en su vida privada. Me llegó a decir que me estaba pareciendo a Diego, imagínate. ¿Qué hago, Peter? La señorita Alesia es muy especial. Una pieza fundamental en su restaurante. Debería demostrárselo. Pero la lombreche es principal y tiene muy buen sueldo. Creo que es suficiente demostración. No me refiero a responsabilidades o a dinero. Madame. Adelante. Permiso, doña Francesca. Dime. La busca del señor Silvio. ¿Tan temprano? Faltan diez minutos para la clase. ¿Quiere que lo despache? No, no. Que espere abajo. Ya voy. Bien, señora. Permiso. Desde lo que pasó en el restaurante, cada vez tengo menos ganas de verlo. Gracias por el desayuno, Charito. Estuvo delicioso, como siempre. De nada. ¿Quieres que laves los platos? No, no te preocupes. Más bien, ¿cómo va tu búsqueda de trabajo? Hay dos opciones por ahí. Hoy me dan la respuesta de una de ellas. Bueno, espero que sean buenas noticias. Más bien, disculpa que no haya podido contribuir con la casa como habíamos quedado. Tranquilo. Te despidieron, ¿no? Sí, pero es que habíamos quedado en eso. Te lo prometí. Bueno, no será la primera vez que no cumplas una promesa, Coqui. Perdón, perdón. Eh, mira, si quieres ayudarme, ¿por qué no otra vez arriba? Sí, pero... Llegaste temprano. Hola, Frank. Ah, sí. Ah, quería ganar unos minutos antes para ver si nos sentábamos a ver tus rutinas, de repente cambiar la estrategia de entrenamiento los días en la semana. ¿Sí? Ah, mira. Son proteicos, alfajores. Unos potrecitos bien ricos. Los hace un amigo mío. Pacho. Llévalos a la cocina. A la orden. ¿No te gustan? A decir verdad, no mucho. Ya, lo voy a tener en cuenta. Te puedo traer un postrecito más rico la próxima vez. No me traigas nada, Silvia. Ah, ¿y por qué? No veo la necesidad de que mi entrenador me traiga postres. Ya, tienes razón. Es verdad. Bueno, empecemos. Sí. 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 ¡Suscríbete!